El régimen de Daniel Ortega continúa el asedio y la persecución contra opositores en Nicaragua. Este jueves, la policía allanó por tercera vez en este año la residencia del director de Radio Darío en León, Aníbal Toruño. Toruño denunció en su cuenta de Twitter que un fuerte dispositivo policial irrumpió a la fuerza su vivienda, responsabilizó a la dictadura y demandó el cese del acoso oficial. En Masaya, el opositor y exreo político Santiago Fajardo, hermano del también expreso político Cristian Fajardo, fue detenido sin una orden judicial en su casa de habitación y llevado a la fuerza por una patrulla policial. En León, el joven Enrique Cuadra, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, también fue detenido de manera arbitraria. Diferentes organizaciones opositoras denuncian el aumento del asedio y la persecución en el territorio nacional, a la vez que el régimen legisla leyes punitivas que amenazan a la población civil que le opone. Actualmente, más de 80 opositores viven bajo un régimen ilegal de caza por cárcel, mientras que organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 100 presos políticos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la reforma del Código Procesal Penal aprobada por el régimen de Daniel Ortega es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Así lo publicó en su cuenta de Twitter. Esta reforma extiende de 48 horas a 15 y 90 días el tiempo de detención de una persona vinculada a un delito, sin que se presente una denuncia formal en su contra para el inicio de un proceso judicial. El organismo de derechos humanos, presidido por Michelle Bachelet, advirtió que esta medida atenta contra la presunción de inocencia y contra la integridad y seguridad de los detenidos judiciales, que permanecerán sin control judicial efectivo. El gobierno de Ortega ha sido denunciado ante organismos de derechos humanos por mantener en prisión por largos periodos de tiempo arreos comunes y políticos, sin que exista una causa o una investigación previa. La Oficina de la ONU exhortó al Estado de Nicaragua a revisar esta medida y cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La maquinaria oficialista en la Asamblea Nacional completó este jueves la aprobación artículo por artículo de la Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, con la que definen al Estado dentro del concepto de usuario y otorga facultades al Banco Central de Nicaragua para que funcione como un ente regulador de los servicios financieros. Estas reformas obligarán a los bancos locales reabrir las cuentas de funcionarios e instituciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, de Estados Unidos. El oficialismo aprobó las reformas, a pesar de que el sector privado advirtió que traería graves consecuencias para la economía y el sistema financiero nacional, ante la amenaza de que el país se convierta en un paraíso fiscal. Las aerolíneas estadounidenses American Airlines y United Airlines prorrogaron un mes más su regreso a Nicaragua y volverán tentativamente hasta marzo próximo, al igual que lo tiene previsto la línea aérea mexicana Aeroméxico. Ambas aerolíneas tenían previsto su regreso para este 11 de febrero, sin embargo, American Airlines lo reprogramó para el 4 de marzo, mientras que United Airlines no dio una fecha específica. La prórroga del regreso de las aerolíneas en el marco de la emergencia sanitaria ha sido especialmente justificada por las medidas impracticables impuestas por aeronáutica civil en Nicaragua con los vuelos comerciales. El sector textil que opera en el régimen de zona franca en Nicaragua espera ver en 2021 una pequeña mejora en términos de exportación y generación de empleos. En mayo de 2020, las textileras radicadas en el país alcanzaron niveles de exportación similares a los de 2009, acumulando una caída del 35% en ese sector. Esto como consecuencia de los efectos negativos de la COVID-19 sobre los mercados y cadenas de suministros globales. Sin embargo, al cerrar el 2020, la caída representó un 22.3% con respecto al mismo periodo de 2019. El clima político nacional y el cumplimiento de las expectativas del sector dependerá de la evolución de la pandemia en Estados Unidos y cómo afecte la economía de ese país, incluyendo el elemento político. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. A partir de este lunes 8 de febrero, el periodismo independiente de Confidencial y esta semana con Carlos Fernando Chamorro estará en Radio Corporación. Las noticias de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en el noticiero 12 en punto. El análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con los periodistas de Confidencial y esta semana.